Es falso quien esté afirmando que del Fondo de Reserva Técnica de la Burocracia sea dispuesto de 600 millones para pesarse el saludo del Estado. Si ustedes se dan cuenta, esto es en junio de 2018 y es una línea de crédito que se deriva de un reconocimiento de adeudo del gobierno del Estado que tradicionalmente durante los últimos tres años, del 2015 al 2018, el gobierno del Estado ha estado aportando alrededor de 5 mil millones de pesos para el pago de pensiones del Magisterio. Pero lo que el gobierno del Estado hace es un reconocimiento de adeudo para que Istecali lo pueda bancalizar y de alguna manera poder tener recursos para enfrentar lo que son los meses de noviembre y diciembre. En este caso, jamás esperó el gobierno del Estado verse en la situación, la que todos ustedes conocen, que la Federación no entregara las partidas extraordinarias que generalmente son las que apoyaban para eso. Entonces, decirles que de ninguna manera se tocó el fideicomiso, este dinero no tiene nada que ver con el fideicomiso de la burocracia y sí comentarles a ustedes que el fideicomiso de la burocracia, en caso de que se requiera de esos recursos, son exclusivamente para la burocracia, nunca para el Magisterio. Entonces, ¿dónde sale ese recurso? ¿El de 600? Bueno, llegaste un poquito tarde. Bueno, es un reconocimiento de adeudo por parte del gobierno del Estado. Significa que el gobierno del Estado en su momento se provee de una línea de crédito y nos hace llegar a nosotros el documento, nosotros en aquel momento lo hicimos con Interacciones. Comentarles que ni siquiera pudimos disponer del recurso total porque las leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no le permiten a Interacciones hacer este tipo de movimientos y los hacen que se fusionen con Banorte. Entonces, nos queda pendiente incluso a nosotros, parte de la situación que se dio es que no pudimos disponer de ese recurso que ya estaba autorizado por la Interacciones. Gracias.